Bueno, amigos, como no es sorpresa, otra vez se me hizo tarde, pero... Hoy es un día especial. Hoy vamos a hacer un videíto con Agus Paredes, así que te voy a poner bueno. Sigo corriendo porque se me hizo tarde. Casi llegamos, amigos, ya casi llegamos. Después de todo, no lo hice para encontrar un baño y que se pudiera cambiar por primera vez. Pues nada, estas tarjetas nos costaban 15 pesos de carne en las papas. No podía entrar, ya por fin entró. Vamos con el primer cambio dándole a las fotos. Ayer había estado lloviendo, pero hoy ha amanecido súper bien. Listo. ¿Segunda ronda? Eso. Viendome de frente. Exacto. Aquí juega un poquito con... Ajá. Exacto. Y regálame un par hacia abajo. Gracias, tía. Ajá. Súper. ¿Qué tal el sol? Está confiante. Vuelve. Sí. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quito un ojo, medio ojo con el pelo y baja la cara aquí. Lindo. Súper. Eso está buenísimo. Cambia la pierna, que sea al revés. Está más lindo. Eso está bueno. Voltea a verme, cuidado. No mueras, por favor. Eso me gusta de los brazos. Vamos a fingir un poquito como está subiendo y juega un poquito con el pelo aquí. Tres, dos. Bien. Otra vez. Baja otra vez. Bien. Está lindo. Regálame un par nada más aquí, literal, para así estar tícar. Está súper lindo. Ahí mismo. Quédate una más y listo. Igual lo mismo, estás viendo hasta acá. Igual lo mismo, estás viendo hasta acá. Vamos con el segundo cambio. Nos venimos aquí a la fabulosísima zona. Ahorita es el turno de, me gusta hacer fotos. Ahorita les voy a enseñar algo de lo que estuvo haciendo él. Está muy chido, está muy chido la verdad. Creo que ahí sí me tapa mucho el pelo. Pásalo por atrás. Incluso échanlo todo hacia este lado. Bien. Y viendo hacia acá. Juega un poquito con el hermano aquí, muy delicado. Y yo creo que va a ser así, justo como estás. Poses como muy básicas. O sea, lo que quieres es que sea como muy plano. Lo estás haciendo muy bien. Está padre. Incluso, ¿sabes qué? Aquí mismo vamos a hacerlo del paso, pero eso lo vamos a hacer como uno. Lo trata de hacerlo como brincadito. Una, dos, tres. Está bien que mires como al frente. Ajá, esta luna. Está padezco. Uy, está muy lindo. Ajá, esta padezco. Ya acabamos las fotos. Bueno, desde afuera vamos a entrar ahorita aquí donde está este lugar como con muchas luces de estela de luz. Para probar a ver qué tal. Nunca he entrado. Creo que nadie de nosotros ha entrado. Vamos a ver qué tal se pone. Mira que loco se ve. Mira que loco se ve. Mira que loco se ve. No se la pasaron Estuvo cansado pero divertido De que estamos muriendo Como decías, como Sarah Connor Cuando explota la bomba nuclear Que se desintegra Justo así estamos Estuvo muy divertido, la verdad es que es la primera vez que hago esto Me gusta por el rollo de ver trabajar a otro fotógrafo De primera mano, está buen hecho, está divertido Y pues bueno, compartir, divertirse Y pasar un día con amigos siempre está chido Lo pasé muy bien Un poco cansada pero Asoleada ¿Tú Agus? Súper bien, justo como lo que decías Esta parte de ver cómo trabaja alguien más Siendo que te ayuda personalmente Para abrir tu panorama Y ver como posibilidades diferentes Me gusta que de un mismo lugar Salieron fotos muy diferentes Vayan a ver mi video porque van a ver justo también Esta parte de cómo estábamos En los mismos lugares pero Nadir pensaba unas cosas y yo pensaba otras cosas Y en el mismo lugar podíamos hacer como perspectivas totalmente diferentes Chequen el video de Agus, por favor Suscríbanse a su canal Aparte síganlo en Instagram Ahí en Instagram y a mí también Y pues bueno Aquí andamos Nos vemos Adiós 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 ¡Gracias!